Este video tiene mucha información falsa. Esta cuenta se propuso hacer un video intentando ridiculizarme sin siquiera dar la cara. Vamos a ver qué dice. Sé que esto parece una vaquita de San Antonio, pero no lo es. Sí, de hecho sí lo es. No, no es el mismo insecto, amigo. La vaquita de San Antonio común es la cochinela septem punctata. La que yo me refiero es la mariquita arlequín o mariquita asiática. Nombre técnico, Armonia axiridis. Sí, son de la misma familia, pero son insectos diferentes. De hecho, en el video original yo lo aclaro y las comparo, pero justo esa parte no la pusiste. Te debes haber olvidado. Y de repente ocurre lo inesperado. El bicho lo pica. ¡No! Estos hermosos escarabajos no pican. A lo mucho te pueden llegar a morder. Hay una cosa que se llama diccionario. Te recomiendo que agarres uno. Vamos a ver la definición de la Real Academia Española del verbo picar. Picar, dos puntos. Morder o herir con el pico, la boca o el aguijón. Justo alguien preguntó si se dice picar o morder en el caso de insectos y reptiles y la Real Academia Española respondió, ambas son correctas.